¡Suscríbete! ¿Qué ocurre? ¡He visto luces extrañas en las montañas! ¡Creo que es la luz fantasma! ¿En serio? ¿La luz fantasma? ¡Sí! ¡Está haciendo un ruido espantoso! ¡Y suena así! ¡Wahoo! ¡Wahoo! No sé, a lo mejor es Frank. No, Frank no suena así. Frank hace... ¡Wahoo! 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 Pues yo lo recuerdo más bien así. ¡Wahoo! 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 ¿Qué estáis haciendo? He recibido denuncias de fenómenos extraños no identificados. Y resulta que erais... ¿Qué es eso? ¡Es la luz fantasma! ¡Quieto aquí, chico! Esto es una operación. ¿Ve algo con sus gafas de visión nocturna, Sargent? ¡Shh! Sea lo que sea. Está ahí abajo. Sí, pero no sé por qué. No creo que se trate de la luz fantasma. ¡Wahoo! ¡Ahí viene! ¡Wahoo! 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 ¿Estás loco? No soy loco. Soy Gudmund. ¡Eres un intruso! ¡Eso es lo que eres! ¡Preséntate! ¡Oh! Bueno, vamos a ver. Coche de rallies. De hecho, soy un campeón. Soy sueco. Encantado, Sargento Furioso. ¡Estoy furioso! ¡Ya lo creo! ¡Debería llevarte ante un consejo de guerra por conducta temeraria! Sargent, creo que ha venido a participar en las carreras. ¿Es así? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Es Rayo McQueen! Tienes una pista estupenda ahí abajo. Un poco oscura, pero no importa. ¿Quieres echar una carrera conmigo? Eh, lo siento. No puedo. No llevo luces. ¿Te da miedo la oscuridad? Jeje. No. Me da miedo chocarme. ¿Eh? ¡Un buen soldado debe saber adaptarse e improvisar! ¡Yoohoo! ¡Es genial! ¡Una carrera nocturna a la velocidad de un rayo! ¡No! ¡Una carrera nocturna a la velocidad de un rayo! ¡No! 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 ¡Una carrera nocturna! ¡No! 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 ¡Eh! Tienes unos faros preciosos, Good Moon Ahuyentan al gancho embrujado, ¿sabes? ¿Ahuyentan a quién? El gancho embrujado Un cuento de miedo de cuando yo era niño Una bestia inmunda, construida de metales, cortantes y oxidados Que vivía en el bosque y arrastraba un gancho afilado tras de sí Vagaba por las carreteras desiertas en la oscuridad de la noche Arañado y arañado Eh, Mate, acércate, quiero presentarte a alguien ¡Ah! ¡La luz fantasma! ¡Ah! ¡El gancho embrujado! Mate, acércate Hay un montón de tractores sueltos otra vez Sí, esos tractores son más listos de lo que parece ¿Sabe? Nunca había visto a un tractor abrir una verja, pero... Mate ¡Cuernos! Lo siento, Sherry, solo estábamos divirtiéndonos Sí, pues no quiero que volváis a ese prado Sobre todo, ahora que la gente dice que ha visto allí a la luz fantasma ¿La... ¿Luz... ¿Luz fantasma? Exacto La brillante esfera azul de luz fantasmagórica que recorre estos parajes ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Has visto algo? Nada Supongo que mis ojos me están engañando Vuélvete a casa Y ten cuidado Uno nunca sabe cuándo le estás siguiendo a los fantasmas No diga esas cosas ¡Soy alérgico a los fantasmas! Ay... Puede que se haya ido ¿Y si no se ha ido? ¡No me lo quito de encima! Ay... A lo mejor necesita una brúa Aaaaaaaah Ay... 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 ¡Luz fantasma! ¿Por qué no te vas a perseguir a otro? A lo mejor necesita una brúa ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ve a asustar a otro! ¡Esto es el bueno a partir de ahora! ¡No! ¡No me atrevo a mirar por el retrovisor! ¡Puede que se haya ido! ¡¿Y si no se ha ido?! ¡No te acerques a mí! ¡No te acerques! 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 Nunca lo he visto ¡Pero seguro que es horrible! Espero que no me siga hasta casa esta noche. No tengo nada que te interese, señor Luz Fantasma. ¿El fantasma? No me atrevo a mirar por el retrovisor. ¡No me lo quito de encima! Sabía que el fantasma no se quedaría aquí toda la noche con este olor. ¿Por qué no te vas a perseguir a otro? ¡No me lo quito de encima! ¡No dejes que me pille! ¡Pobre fantasma! Seguramente ahora está perdido, pero me da igual. ¡Te lo has ganado! Guay. Gracias, Lizzy. ¡Simiento, reviento!